Mi estimado Ronaldo. En Roma. Sí, la otra vez decía, ¿no? Me estabas preguntando de Roma. No es mala, pero sí, como dices, no es fantástica, no es... Pero prefiero mil veces ver esa película que a lo mejor los Avengers. Igual la fotografía está muy chingona y los ambientes en general. A mí también me gustó como el cine este que es el Metropolita, ¿no? O sea, cómo se ve. O sea, cuando la vio, mi mamá dijo, sí, así era México en ese tiempo, ¿no? Dice, sí, a huevo, ¿no? O sea, sí lo logró captar muy bien porque vivió ese tiempo el güey y le quedó muy bien. Y pues tú sin vivirlo, como que sí te puedes remontar. Pasa por lugares que tú pasaste, ¿no? El Metropolitán, dices, a huevo, yo estaba en el Metropolitán. Sé cómo se ve. Y más o menos ahora me lo presenta cómo se veía. O sea, está chido. Qué chingón. Pero es una, es de esas historias que son una historia y ya es un fragmento de su vida o de la vida de alguien y, ¿sabes? Se acabó. Y la menciono a esta película en particular porque siento que desató como que esta controversia de si era realmente buena o realmente era una chafada, ¿no? Y es por eso que como que siempre me gusta, pues, ver qué opiniones genera esta famosa y no fantástica obra del señor Cuarón. Como sí es fantástica la gorra que está usando el señor Rolando. Ah, sí, los Stark. De los Stark, a mí me parece a modo personal. Está bien chido. El norte recuerda. El norte recuerda. Está bien chido. Ha sacado tremendos modelos de gorras, ¿eh? Y las que faltan hay. A ver, a ver, me gusta. Siempre innovando. A mí Game of Thrones me parece la mejor serie de todos los tiempos. Personalmente me gusta mucho. Grande. Fuertes declaraciones del señor Castor. La verdad, sí, ¿eh? Y por encima de muchas otras que he visto que me gustan. Vikingos, por ejemplo, me parece genial porque mezcla historia y vida y sangre, ¿no? Pero Game of Thrones me parece genial. O sea, siento que también tiene estos... Tengo entendido que muchas leyendas de la Europa medieval fueron adaptadas para la historia. Y eso me gusta muchísimo. Me debraya mucho. Evidentemente, pues, al señor Rolando le gusta la serie de Game of Thrones. Pero me gustaría preguntarte a ti, Ragnatello, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta Game of Thrones? ¿La has visto? ¿No la has visto? ¿La odias? ¿La amas? Estaba obsesionado por algún tiempo. Sobre todo las primeras temporadas. Decía, ah, no me haces. Esto está bien fregón. La última, sí soy del grupo que hice. Es una porquería. A mí no me latió. Este, ese final siento que se lo sacaron de la manga. Dijeron, ¿qué inventamos? ¿Qué inventamos? ¿Qué inventamos? O sea, ya esto. Y ya como gran final. Había mucha expectativa, ¿no? Y mucha gente estábamos esperando. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienes una historia bien chingona. Ya llegó el invierno. Ya llegaron acá los vatos malos, indestructibles. Para que le den un pinchón y pum, se mueran así. Y luego, nah. Pero, pero sí, me, sí, sí me gustó este, en general. La verdad. ¿Tú qué, qué dices, Rolando? Yo, yo soy un defensor total de Game of Thrones. Me mamó toda la serie. Sí estoy de acuerdo en lo que la mayoría de la gente dice en cuanto a las últimas dos temporadas. O sea, en eso sí estoy muy de acuerdo. Que como ya no había el libro, pues los escritores se la tuvieron que sacar de algún lado. Entonces, el ritmo al que estabas acostumbrado a ir, como te iban narrando la historia, lo hicieron así, ¿no? O sea, ya, la verga, la verga, vámonos, 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 vámonos. Pero aún así, encima de eso, o sea, si hubiera habido el tiempo y aún así sin los libros, yo siento que no terminó tan mal. O sea, hay cosas que a lo mejor dices, bueno, pudieron haber terminado de otra forma. Pero era lo que le decía la otra vez al buen castor. O sea, ¿qué esperabas? O sea, ¿tú qué esperabas, no? O sea, yo ya no... Creo que es una serie que desde la primera temporada te dijo, esta no es una serie igual a todas las series, güey. O sea, aquí te la voy a voltear a la menor provocación y la segunda temporada te la vuelve a hacer y la tercera. Entonces, al final, como dices, cuando matan al Rey de la Noche, pues es como... Así, pues es mi pedo, ¿no? La verdad es que no me decepciona tanto. Se me hizo muy rápida, ese es el problema. A lo mejor yo le hubiera dado otras dos temporadas que te la fueran digiriendo. Porque así, la última temporada, o sea, que pasan dos capítulos entre la guerra del invierno. Y así como, ah, sí, ya, bueno, vamos con la otra que está bien, es mucha loca. O sea, es muy rápido, ¿no? O sea, sí, es como, déjame digerir, que haya, ¿no? Pero yo creo que para mí, para mí sí sigue siendo de las mejores series. No sé si la mejor, pero yo creo que... O sea, se pelea el uno con Breaking Bad, para mí, para mí. Breaking Bad. Breaking Bad es muy buena, pero Better Call Saul me parece muy aventurado. Ah, se está ganando, se está ganando muy bueno. ¿Cuál? La de Better Call Saul. El spin-off del... No, es buenísima. Creo que hasta me gusta más que Breaking Bad. Lo que están diciendo, es lo que están diciendo. No sé si más, pero sí es muy buena. Tendría que terminar. Ajá, pero tendría que terminar. O sea, que ya cuando, o sea, cuando termine, lo que dure, ya hasta verla al final, ya diría, y si le ganó, ¿no? Sí se está peleando, mi cabrón. Sí está ahí en los tres. Yo creo que esos tres lugares son mis... Ajá. Mi top tres. A mí también. Y lo que más me gusta de la de Better Call Saul es que no hay tanta acción, por ejemplo, como en Breaking Bad, que siento que es un punto débil, ¿no? Es como más hollywoodesco. Acá es puro desarrollo de personajes. Porque si son situaciones con las que te puedes identificar tú, ¿no? Que dices, ah, pues a cualquiera le puede pasar esto y está de la chingada lo que pasa. En cuanto a Breaking Bad, pues sí, a lo mejor le puede pasar eso a ciertos sectores de la población, pero ya es menos. Y no sé, al menos a mí no me late tanto toda esta cosa, esta cuestión de explosiones por diestra y siniestra. Y esto como que le baja credibilidad. Pero Better Call Saul es mucho más solidaridad. Más real, ¿no? Ajá, en ese punto. Con unos personajes geniales. Pues sí, yo tampoco, ¿eh? Tampoco soy tanto de, ay, ponmela de Rápido y Furioso o ponmela de los simples. Yo no he visto Rápido y Furioso. Me cagan esas películas. Yo vi la 1 así como, ah, mira, estaba en el 5. Pero no, tampoco me gustan esas de, ah, Baxa. No, no me gustan tampoco esas películas. Pero de repente se agradece, ¿no? Como que, porque Breaking Bad, seamos honestos, tiene un ritmo que mucha gente dice, ay, está de hueva. Y decir, no está de hueva, pues es un ritmo bajo, o sea, no todo tiene que ser vergaso, ¿no? Y de repente como, ah, qué puta madre, ¿no? Ah, qué agradable. Algo que me gusta mucho de Breaking Bad es este cambio en la psicología de, ¿cómo se llama? De Walter, ¿no? ¿Cómo lo ves desde la primera temporada siendo un tipo acá sometido por la vida y después termina siendo todo un gañán? Me gusta mucho. Pero si hablamos de personajes, yo creo que Game of Thrones tiene eso. Tiene una gama de personajes muy complejos, muy chingunes, ¿no? ¿Cuáles son sus personajes? Complejos y que no hay, no hay un, no hay un personaje principal, ¿no? No se está contando la historia de nada más, ¿no? Es una historia. Cuando piensas que ese es el principal, lo matan. Ajá, o sea, simplemente quien te cae bien, quien te cae menos mal. Sí, no me latió y mucha gente, y no quiero sonar como snob, ¿no? Que dices, ay, no, yo sé mucho de desarrollo de, na, ni madres. Pero lo que no me gustó fue precisamente eso, que como, por ejemplo, con, ¿cómo se llamaba este compa? Stark. ¿Era Stark? John. Sí, era John Stark. No, John. John Stowe. John era el... John Stowe. John Stowe, gracias, sí. Ah, yeah. John Stowe. Por ejemplo, a mí me gustó mucho ese personaje. Y como que lo están, como que evolucionó, y después me empezó a caer mal, después me mataron. Dije, bueno, ya ni pedo, pero pues, de lo que es. Y después renació, bueno, revivió. Sí, sí. Yo siento que usaron como precisamente desarrollos de personajes distintos. Yo siento que John Stowe fue el clásico, el camino del héroe, ¿no? Que llaman Star Wars y todo eso. John Stowe era, pues, era el personaje que representaba al héroe. Porque, ay, no, güey, no, tengo que hacerlo bien, por honor, por mi padre, por mi madre. ¿No? Entonces, había otros personajes que era el culero, que era el listo, que, o sea, entonces, pues, a mí no me caía bien John Stowe. Por ejemplo, nunca me quedé desde el principio y dije, ay, no, güey, porque era demasiado, no, yo no, ¿cómo te voy a ver? Hacía, cámaras, güey, no, no puedes ser tan bueno, güey. O sea, eres un huérfano. Bastardo, ¿no? Bastardo, güey. O sea, no puedes ser tan bueno, güey. Y era demasiado bueno y al final lo matan y si dices, no, ¿cómo lo vas a revivir? Bueno, ahora leváselo, compro, va. Y al final, pues, para que termine con la targarina. No es un gran personaje. A mí, por ejemplo, lo que me parece un gran personaje así entrañable para mí es Arya o Arya, no sé cómo lo digan, la niña. Arya. Ese personaje me fascina. Todo el trayecto que ella tiene desde el principio denota como que esta personalidad que va evolucionando. Me encanta, es de mis personajes favoritos en la historia de las series, ¿no? Es, me parece genial. ¿Cuál es su personaje más significativo? Y si pertenecieran a una casa, ¿a qué casa pertenecerían? Ah, cabrón. Está muy culero, ¿no? Está muy culero todo. Sí, porque los Starks les va de la chingada. O sea, los Starks son muy honorables, pero son tan honorables que rayan en lo pendejo. Los Lannister me caían muy bien, pero sí son unos hijos de su puta madre, ¿no? No sé. Tal vez Targaryen, ¿eh? Tal vez Targaryen, pero pues eso de cogerme a mi hermana. Tampoco es lo mío, entonces, hijo, mano. Está difícil, ¿eh? Bueno, para mí un personaje que me gusta mucho, Tyrion, ¿no? Porque era listo, a pesar de que no me identifico con él en lo borracho ni en lo muy listo, pero me gustaba su forma de resolver las cosas. Pero era un diplomático, bueno, borracho, pero era un buen político. Pero era muy inteligente, era muy inteligente. Y era cagado, o sea, tenía líneas muy cagadas y fue agarrando terreno en la serie, ¿no? Y al final fue como, güey, o sea, creo que cuando lo nombra Mano de la Reina, yo casi, casi me paro a aplaudir, así de decir, te lo veré. Un gran personaje ese también, ¿eh? Para mí ese fue. Aria me gustaba mucho, pero no sé, como que ahí hay algo que no me acababa de convencer tanto. Pero era bueno también. A mí me latieron esos dos y creo que uno de los que más me gustó, aparte de esos, fue, lo tuve que buscar porque soy malísimo para los nombres, Jaquen Hugar, que es el güey que entrena a Aria, ¿no? En usar las caras. Así que decía, girl has no name. Ah, buen personaje y me lo mandaron a la chingada de pronto. Sí. Por ejemplo, eso es algo de malo de lo de las últimas dos temporadas que de repente se va a la chingada. Que yo, por ejemplo, mi teoría del final de Game of Thrones tiene que ver con ese güey. O sea, yo sí te di una teoría del final de Game of Thrones. Que yo decía, mi teoría es que según esto, se atraviesa un gato. Y ya, se acabó. Mi teoría era que, ajá, que en la primera temporada cuando a Ned Arrestar lo meten a... Lo atrapan y lo meten como a las mazmorras, ¿no? Y ahí hay un güey, está un güey con él, pero no se ve quién es. Entonces, mi teoría siempre fue que ese güey, el de las dos caras, le dijo a Ned Arrestar, cambia conmigo. Cambian caras, matan al güey este que al final es como un espíritu, un semidiós. Entonces, no pasa nada. Y el güey que le enseña todo a Arya, en realidad es Ned Arrestar con la cara del otro güey, ¿no? Entonces, al final, ahí viene la reencarnación. O sea, ahí viene el... Sí, el pedo de los Stark. Al final sí eran los pendejos, pero fueron como, vámonos por atrás, vámonos haciéndome como pendejos. Y yo voy a entrenar a mi hija y le voy a... ¿Y por qué ese güey entrena a su hija? Y sí, yo ya viendo como la primera temporada, sí hay un güey ahí atrás, pero no se ve quién es. Entonces, dije, ese güey se me hace crecer a este cabrón. Y al final, yo decía, al final va a pasar que se va a... Va a aparecer este güey, se va a quitar la cara y es Ned Arrestar. Pero me lo hicieron y no, no pasa así. Eso es una muy buena teoría. Me gusta el libro, ¿qué tal que lo haces así? Entonces ya, me volvieron, me quitaron Space Jam y me quitaron... Y me quitaron Game of Thrones, malditos. ¿Quién está escuchándome? Soy como Truman Show. No he leído los libros, pero tengo entendido que las líneas de la historia son completamente diferentes, ¿no? O sea, que hay personajes de más o de menos, de comparación. Sí, sí hay de más o de menos. Y no hay dragones, ¿no? Sí, sí hay dragones. ¿Sí? Sí, por ahí andan los dragones. Pero ya al final. Sí, o creo que leí una entrevista con este vato y dijo que nunca había pensado en dragones hasta el final. Hasta el final. Que no eran parte central de su historia. Pues sí, ahí sí fue para darle más poncha a la serie, ¿no? A lo visual. Que en cuanto a diseño están bien chingones esos dragones. Están muy chingones. Muy chingones. Por ejemplo, si hay una que recuerdo muy cabrón, es por ejemplo en la quinta, que es donde se deja de hacer, no es cierto, en el cuarto libro, cuando se llevan a esta Sansa del otro lado que se quiere cazar el Little Finger con ella. Cuando van en los barcos, este güey, en uno de esos barcos sale, se escapa Sansa y Sansa se encuentra a su mamá, pero ya está convertida en una de los White Walkers. Y ella es la que está platicando, como cuidando un poco a Arya, porque está como a la mitad, no está totalmente muerta y es medio White Walker, medio... Entonces queda como a la mitad, como el tío Ben. El tío Ben, ¿no? El tío Ben es de Spider-Man. El tío... Es que no sé cómo se llamaba el tío de... ¿Ves que el tío de los Stark? El hermano de Ned Stark, o el primo de Ned Stark, también se hace medio zombie. Lo mismo le pasa a Katherine Stark en el libro, en la serie, ¿no? Yo pensé que iba a regresar. Yo pensé que iba a regresar. Se supone que regresa, pero como no le dan tanta importancia, dice nada. Es lo que le querían era ya. Que este cabrón no ha acabado los libros, se puede morir mañana de un coma diabético o algo. Entonces hay que ir ya a la verga. Entonces ya. Ese fue el detalle, pero... Qué gran personaje. Y también me gusta mucho el güey este... El que es mentor hasta cierto punto de Arya. El sabueso. Ah, The Hound. The Hound, pues sí, es bueno. Es muy cagado, ¿no? Hijo de su puta madre. De todo se pone perfejo, ¿no? Se parece como a Dave Grohl acá. A Dave Grohl, ¿no? No, al otro, ¿no? A Novoselic, ¿no? Como que si los dos estuvieron... Es como un hijo de Novoselic con Grohl, exactamente. Y esteroides. Era muy bueno. Y esteroides. Y, por ejemplo, mucha gente dice que... Mucha gente choca y a la fecha me siguen diciendo... No, es que cuando Daenerys se volvió loca... Daenerys estaba loca siempre, güey. El peor es que la gente lo quiso idealizar como una... Como la salvadora. No, pero Daenerys estaba loca. Era una chamaca sin... Pues sin límites, ¿no? Y que tenía tres dragones, pues, ¿quién le iba a detener? Grandes personajes, la verdad. Incluso los villanos, la esta... ¿Cómo se llama? Cersei. Cersei es un gran personaje. A mí me cae mal, pero creo que al caerme mal denota lo bueno que es su personaje. La buena que es. La mujer es una excelente actriz. Me gusta mucho cómo actúa. Está chido. Te rima mucho. Yo me quedé impactado con ese... Con el Walk of Shame. Cuando la hacen caminar acá, este... Sí, está muy cabrón. Pues dice que ella decía, ¿no? Que sí, sí le había sacado así como... Como que sí le dio acá un mal viaje. Sí le dio un traumita ahí unos meses, ¿no? O sea, porque tuvo que caminar. Igual, pues, eran actores y lo que tú quieras. Pero, pues, sí era como... Pues, sí fue de alguna forma sobajarse, ¿no? Sentirse menos y que te estén gritando pendeja de y media y aventando cosas. Dice, bueno, sí. Ah, pero saben que le editaron el cuerpo. No era su cuerpo. ¿A poco? Me lleva. Para mí, a mí, a mí, ya hablando de cosas así un poquito... La más guapa se me hacía esta... La Tyrell, por ejemplo. Ay, ¿quién es? La pelirroja. Ah, la pelirroja. La que tenía la boca chueca, decían. Que fueron pareja en la vida real, ¿no? Ya entrando un poco al ventaneando de Game of Thrones. Ella... No, 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 tú dices la flaquita, ¿no? La salvaje. Ella me gustaba mucho. Me parece a mí la más guapa. Bueno, la que a mí más me gusta es ella. No, la otra. La otra pelirroja que era de una casa, de la casa Tyrell. Que se casa con Joffrey y luego se casa con el hermano gay. Que se iba a casar con el hermano gay de los Baratheon. Y luego se casó con Joffrey. Sí, 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 la topo. Pero no me parece tan guapa. A mí me ha gustado. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta. Que, por cierto, en el... No me acuerdo que había un par de hermanos que les propusieron hacer el papel de... El güey al que le cortan el pito. Que también es un gran personaje. Ves que ella tiene una hermana. Tiene una hermana que la salva. Ese papel se lo propusieron a una pareja de hermanos, pero no lo aceptaron. No me acuerdo a quién, debería de recordarlo. No lo aceptan precisamente por esa... Porque se manosea, ¿no? Sí, por todo el tema incestuoso. Que lo... Creo que no vamos a se manosea, ¿no? Por ahí en una escena. Que sí, hay muchos chismes, ¿no? Y también esta semana con el conflicto de Israel-Palestina, este... Al güey al que matan por unos tuits, por apoyo a este, se les dejó ir la opinión pública. Pero... Ah, pues creo que es a ella. No, no, no. Ella no es pelirro. ¿Cómo era esta Emilia Clarke? Emilia Clarke, ¿no? Es que soy malo con los nombres, pero... Ah, bueno, la... La madre de dragones. No, no fue... Ya se quedó... Se me quedó friseado aquí el Ragnatello. No sé si a ti también. ¿Me escuchan? Sí. Te escucho, pero no te veo. Bueno, te veo, pero... En freeze. A ver, ya. Yo te veo igual. Sí, está. Bueno, lo bueno es que el audio siempre se... Sí, a ver si me descongelo. Creo que Lily Allen es... Creo que es cantante y es en vida real la hermana del compa que hizo Theon. Entonces, al final de cuentas, no lo contrataron, creo que por eso. Sí. Creo que sí es. Sí, es ella. Que como otro dato curioso, ahorita me acordé, como a Kurt Cobain le escribieron el papel para Pulp Fiction. El güey que es el dealer, que anda en bata, rubio, pelo largo, a donde van. Ese papel estuvo planeado originalmente. Ah, el que hace Tarantino. Ahora, no sabía. Sí, ese fue un dato que... Sí, sí se parece. De hecho, sí, todo es... Todo one, güey. Sí, a la chingada. ¿Ya viene a hablar una vez en Hollywood? Sí, está buena. Está bien buena, ¿no? Muy buena. Está bien chida. Me gustó mucho. ¿Qué decías que... A ver qué. ¿Qué pasó? No sé, Ragnatel, no sé qué iba a decir y yo salí con mi mamá. No, pero una muy buena... Muy buena película. Es que todo lo de Tarantino es genial, ¿no? Hace compras, está bien orate y hace cosas bien chidas. Está bien chida. La de los ocho más odiados no me gustó tanto, tanto. Está buena, pero... Sí. No me gustó, no me prendió tanto, ¿sabes? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuáles son sus favoritas más bien de Tarantino? Por dicho, ¿no? Para mí, full picture. Si la más, la más, por... Sí. Es un clásico. Creo que coincidimos ahí en esa. Aunque esa es la última, me pareció genial. Es muy buena. Es la segunda, sí. Está bien buena. Y que, por ejemplo, hace rato que estábamos diciendo eso de Roma. Me acuerdo mucho de la señora con la que trabajaba antes, la dueña del estudio este. Siempre llegaba con sus ideas de, ah, les voy a recomendar películas. Y así llegó con esa de, no, es que Roma, guau, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque él hizo Cuarón, ¿no? Seguramente. No, es que sí, fíjate que está bien padre. Y llegó y me dijo, ah, ya vi la de él hace una vez en Hollywood. Horrible. Y me quedé dormida y al final no le entendí. Y así, pues, no, güey. Pues, claro que no, güey. Pero me gusta mucho. Me gusta pensar de la historia, ¿no? De estos güey de las Manson y todo ese pedo. Tienes que saber un poquito, al menos, de esa cultura popular, ¿no? Sí. Qué pendejo está. Y eso es algo que me gusta que hace Tarantino, ¿no? A mí me gusta mucho su manejo de la ficción con la realidad. Me parece genial. En la película donde se termina matando a Hitler, que manda un montón de nazis. ¡Ay, bueno, güey! ¡Está bien chingón! O sea... Yo creo que mi segundo lugar de Tarantino sería Perros de Reserva. ¡Ay, Perros de Reserva es genial! También es buenísimo. Y yo creo que en tercera, una vez en Hollywood. Y ahí para allá. Django también es buena. Tiene sus partes, pero es buena. Sí, yo creo que es de los... No sé si ya estoy mediatizado con esto, pero yo creo que Tarantino es de lo mejor que hay en el cine de esta época, ¿no? Me parece... Digo, hay muchas, muchas de dónde elegir, pero siento que mantiene una constancia. Podemos hablar de que a lo mejor una película no es tan buena como las otras, pero todas son bien chingonas. Sí. Yo lo que estaba viendo, por ejemplo, con este güey, con un comediante que se llama el Tío Robert, digo, de La Hora Feliz. Entonces, ese güey tiene un canal que habla de películas y ese güey es guionista de cine, ¿no? Y habla con otros güeyes y comediantes y la chingada. Y habla precisamente de Pulp Fiction, ¿no? Que para ese güey es como muy chingona. Y decían que este güey escribió con... Creo que, no sé si su primo o su medio hermano o algo así, que escribe en Pulp Fiction. Y por eso cuando... Y ya no escribe en la que sigue juntos. Entonces, por eso se ve una notada diferencia entre Pulp Fiction y la siguiente... Y Kill Bill. Porque decían, Kill Bill es buena, pero no es tan buena. Dice, ¿por qué no la escribió junto con este güey? Porque escribieron dos juntos, no me acuerdo. Creo que fue Perros de Reserva y Kill Bill. Y Pulp Fiction le escriben juntos y son las mejores películas de Tarantino, pero porque las escriben ellos dos. En el momento en que se va, sigue siendo bueno, pero es como que se queda con el renombre, ¿no? Y, de hecho, este güey lo deja porque cuando le dicen, ah, el crédito es totalmente tuyo, sí, yo lo escribí solo. No le da el crédito a este cabrón. Tú dices, entonces ya vete a la verga, güey. Ya no te voy a ayudar a escribir. Sí, y por eso sí hay como una notada diferencia entre Perros de Reserva y Pulp Fiction que de las demás. Porque ya las demás han sido totalmente de Tarantino. Que lo que sí tiene Tarantino, pues es toda esta dialéctica y ponerte una premisa y contarte una historia en diálogo. Que eso está muy cabrón. Los diálogos de Tarantino a mí me parecen impresionantes, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, lo más clásico, el diálogo que tienen en Pulp Fiction con respecto a las hamburguesas. Y se avientan un diálogo muy cagado y pareciera que no tiene sentido. Pero cuando la historia sigue y llegan a la escena en donde le dan el cierre con ese diálogo, todo se junta y me parece genial. Me parece muy artístico de alguna manera. Sí, eso es lo que dicen que es la escritoria de Tarantino, ¿no? Que te da como una premisa que dices, no tiene nada que ver, pero a ver, adelante lo va a utilizar para una pendejada a lo mejor, pero va a ser muy bueno. Como en Perros de Reserva también se da, ¿no? El diálogo este de los mafiosos en una mesa hablando respecto a por qué dar propina es moral o no moral. Está bien chingón. Es que sí está bandido. Eso sé yo, ¿no? Siento que sus películas son como un reflejo muy específico de la cultura popular de nuestra época. Porque él mismo lo dice, ¿no? Antes de que se volviera famoso, lo único que hacía era ver películas. Y a eso se dedicaba. La gente pensaba que nunca iba a hacer nada de su vida y lo único que hacía era ver películas. Y se volvió experto en ver películas, ver televisión. Y como que procesó todo esto y luego rejujito su arte. Y es muy chingón ver el nivel de complejidad que algo que se puede interpretar o a lo mejor se puede ver como muy sin fondo como es lo que le gusta a la gente en general. Lo puedes hacer tan complejo que te engancha en una conversación tan bizarra, ¿no? Como esa y al final de cuentas lo hila a su manera. Y está bien chido que, por cierto, no sé si sepan que hay teorías de que todas las películas de Tarantino están conectadas. Que hay como como que es un submundo de lo que está y que todo tiene relación, ¿no? Que el maletín que le llevan al compa este y luego qué es lo que tiene atrás en la cabeza en Pulp Fiction y cómo se relaciona eso con lo que pasa en Perros de Reserva. Y hay un buen de cosas. Ahorita no me gusta clavarme tanto en ese tipo de cosas pero si le rascan tantito ahí en internet van a encontrar muchísimos foros de información y teorías de vatos que debaten eso, ¿no? ¿Cuál es la conexión de todas sus películas? Es esta cabrón y ¿qué es esta conexión? Es como un universo, ¿no? Es como un pequeño universo que él creó porque, o sea, lo notas desde el Big Cajuna, ¿no? O sea, las hamburguesas de este pequeño universo es Big Cajuna, ¿no? Que es de donde compran las hamburguesas en Pulp Fiction los junkies que tienen la maleta y en Death Proof esta le dice la Jungle Julia le dice mi afiche está arriba de Big Cajuna Burgers. En Big Cajuna pues se supone que no existe, ¿no? También los cigarros los Apple Red Apple es una marca que existe solamente en el mundo de Tarantino, ¿no? Y así, ajá, como dices, hay cositas que nada más hace ese güey. ¿Pero creen que son premeditadas? O sea, Tarantino pensó en todas estas conexiones o son casualidades. Ah, yo creo que sí las planeó, ¿no? Las planeó igual y no las igual no planeó hacer todas sus películas o sea, no es que tenga ya visualizadas todas las películas pero película que piensa la conecta la tengo que conectar de esta forma la tengo que, ajá, o sea, algo debe de haber ahí, ¿no? Como lo que decían de Stephen King, ¿no? Que todas las historias tienen relación con la torre. Todas las historias tienen que ver con la torre. Exacto, güey. Eso está muy muy cabrón. Y entonces el hijo, ¿no? Es el hijo de este cabrón, güey, volando. Eso está muy chingón. El arte nos lleva a toda clase de brailles, ¿no? Sí. Ah, y ya encontré porque mi memoria solo no funcionó, pero la película que les conté de este compa mexicano, la película se llama Post Tenebras Lux, que es en latín, y el director se llama Carlos Reigadas. No sé si han escuchado de él. Échale un ojo, esta película es muy buena, está muy extraña, y siento que su cine debería ser más reconocido al nivel de, por ejemplo, de Cuarón. Ah, ¿será Carlos qué? Reigadas. Ah, Post Tenebras, sí, ok. ¿Ya vieron la que ganó el Oscar? ¿Cuál? La de ¿Nómala? No, la que ganó el Oscar fue Nomadland, ¿no? Ah, sí. Yo no la he visto, ¿qué tal? No, está bueno. Igual, siento que ya la gente ya se está abriendo un poco más porque es justamente con un poquito lo que dices de la de Cuarón, ¿no? Como que es un episodio, retrata algo de la gente nómada que vive en los Estados Unidos en los trailers y esas cosas. Pero es más que nada como un retrato, un boceto de una historia aislada. O sea, a lo mejor para ciertas personas tiene más tratenencia que otras, pero pues está chido. La voy a buscar. Me gustó más la de The Father, la de Anthony Hopkins. No, no he visto ninguna de esas. La que sí vi que ganó Oscar es creo que hace uno o dos años que me gustó un buen fue la de Parasite. Ah, ¿sí? ¿Voy a coreana? Sí, está bien chida. Está chingo. Sí me la he visto. Parasite, Esas historias medio raras. Y la que me gustó a mí también mucho española, la de Loyo. Está buena. Acabé de ver, pero si estaba buena hasta donde la vi, no la acabo de ver, pero... Yo pienso que vale la pena, ¿eh? Sí, sí creo que hay... El joyo. Sí, está chido. El joyo bolines. Me esperaba algo un poco más complejo, la verdad, al final, pero no me quejo, estuvo buena. Sí, hay cosas chidas. Yo acabo de ver una que se llama Coherence, Coherence, ¿cómo se pronuncia ahí, señor? Coherence. Coherence, exactamente. ¿Ya lo viste? No. Está buena, porque, o sea, así nada más de preámbulo para que la busquen, es como una escena de amigos, va a pasar un cometa, la premisa yo dije, ahí es como la de Las Bontier, ¿no? Que se va a ver un eclipse, pero bueno, va a pasar un cometa y dicen que va a pasar algo raro y que se caen el sistema, pues que vean qué pedo y de repente se va la luz y dicen esos güeyes, hay una casa ahí adelante con la luz prendida y se dan cuenta que salen, mejor véanla, mejor véanla, pero porque tiene un pedo de como loops de tiempo, pero está muy buena. ¿Como Dark? ¿Qué opinan de Dark? No como Dark, pero con igual como algo de tiempo, muy buena, y es como terror, thriller, suspenso, está buena, voy a echar. Sí, está buena. Dark, creo que vi como, es la serie de Netflix, ¿no? Sí, vi como tres capítulos y no le he acabado, es que no me cuenten. Está chica. Sí, creo que es la segunda temporada. A mí me gustó, me costó un poco de trabajo algunos episodios como que ver de qué onda, pero ya una vez como que se siente la historia, me gustó mucho. Aunque para viajes en el tiempo y paradojas así de ese estilo, creo que, pues, volver al futuro. Requimado. Sigue siendo genial. Yo ayer estaba, dije, voy a ver qué hay en Netflix y no sé por qué, tengo mil películas por ver. Le dije, no sé, le empecé a ver, hacía como dos meses que no veía nada en Netflix y me encontré la de Minority Rip. No, la de Schwarzenegger, algo de Recall. Total Recall. Total Recall, güey, qué pedo, güey. Está buena. Viene ochentera, pues es de los ochenta, güey, como quédate a Schwarzenegger haciendo películas. pues, mamado, ¿no? Pues sí, pero no lo hacía como de tan mamado, no, no, como tipo Rambo y esas cosas. Ah, no, lo estoy confundiendo con el Gobernator. No, no, sí es el mismo, ¿no? Me confundí de mi confusión. Terminator 2 es una de las películas que más he visto porque era de mis favoritas cuando era niño y la acabo de ver hace como menos de un año y todavía me late. Como que John Connor, John Connor era como mi ídolo, yo quería ser como ese güey. John Connor Riva. Yo no me la vi una vez y la quiero volver a ver ahorita, a ver qué me parecería verla otra vez. Está bueno. Tiene mucho que ver el aviso, que después él salió con Olayo Rubio, ¿no? This is not a movie. Ah, sí, Edward Norton, ¿no? Edward Burton. Ándale, ajá. ¿Han checado sus películas? No sé, Olayo me caía súper, súper bien cuando estaba en Radioactivo y después lo empecé a seguir y ya muchos años después compré la aplicación para escuchar sus podcasts. Convoy. Convoy, ajá. Y ya, después de un rato como que dije, ya, no tiene el mismo efecto en mí, sí, todavía tiene mucha agilidad mental y todo eso, pero siento que como que se estancó, no sé, a lo mejor. Ya está rockeando. No me acuerdo, pero, yo nunca le pegué mucho a Olayo Rubio, la verdad. Para mí sí fue un, el primer pod, cuando yo supe de los podcasts, el primer podcast que escuché fue de Olayo Rubio y manteniendo este formato, pues, 100% auditivo, pero con una facultad de generar un universo del podcast. Me parece, a la fecha, me parece el mejor podcast de la historia en México es el de Olayo Rubio. Yo igual lo conecté con, pues, con Radioactivo. Me gustó su onda cinematográfica, sí he visto sus películas, no me he clavado más, ya no he visto más. Después entró más como que a temas políticos y ya me dio hueva, pero sí creo que es una historia, yo creo que es de los nombres que muy poco se mencionan en la historia del podcast mexicano, porque ahora la escena es del stand-up, pero Olayo Rubio fue una pieza fundamental, ¿no? Sí, y me gustaba cómo quería conservar su mística, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en Radioactivo no hacía entrevistas, no quería salir en revistas de ningún lado y me acuerdo que lo llegué a ver varias veces en conciertos, ¿no? Me acuerdo una vez, la primera vez que los días fueron a México, ahí andaba y dije, yo ni en cuenta, ¿no? Y que escucho la voz de, no era de este compa, era de otro que salía con ellos, no me acuerdo de sus nombres. ¿El Chavo del Warpik, no? No, 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 era otro, este, Chaparrón, estaban todos esos güeyes ahí, pasé al lado y escucho, no, no, sí, es que fíjate que dije, ah, no mames, es eso, Layo, chaparrito, pelo largo, así como un nerdesón y me dio, me dio mucho impacto, ¿no? Verlo en persona y ver la cara de todos los que escuchas todo el tiempo en la radio, verlo en persona fue acabado. Sí, a mí me gusta mucho de Olayo Rubio la entrevista que tiene con Alejandro Jodorowsky. Ah, es muy buena. Es una gran entrevista, me, que también Jodorowsky es un gran tema, ¿no? O sea, es un, tiene mucho de dónde, tela de dónde cortar, pero antes de ir a Jodorowsky, sí me, me gusta mucho la entrevista que le hace Olayo, fue de las primeras entrevistas que yo escuché de Jodorowsky gracias a Olayo Rubio y también con Metallica, él como fan de Metallica y ahorita que hablabas de ese misticismo, eso me agrada de, cuando ves, lo, lo veo en, en Instagram y nunca ves su cara, no hay una foto de, de su cara, ¿no? Y mantener, por ejemplo, esta figura auditiva, me, me cae bien de Olayo Rubio, yo nunca lo he conocido, nunca he estado ni cerca y a mí sí me gustaría, fíjate, es una de esas personajes que me gustaría, pues, conocer, se me hace, se me hace un, un parteaguas en el mundo del radio, porque él fue en México el precursor del radio alternativo, no había, mucho, incluso fue tan, generó este mito que generó su competencia, el mini Olayo. Ese güey, cómo me acababa de escuchar, no, es creer que tu propia, sí, el que salía en Exa, o que era, sí, sí, Alfa Radio, sí, no, es que igualita la voz, igualita, que he pedido, pinche vergüenza. Ni Olayo. Pero genial, altamente recomendable, todo, bueno, en mi caso, las primeras temporadas del podcast de Olayo Rubio, me encantan, porque tiene crítica social, pero comedia al mismo tiempo. Sí. Entonces, este periodo que tiene de los frezapatistas, la forma en la que critica el movimiento de la gente buena onda, de lo que ahora se llamaría White Shigans, ¿no? Esa evolución de la White Shigans, pero como, este, criticas la postura de estas personas en apoyo al movimiento zapatista, me parecía genial, porque te hacía reflexionar al respecto de la problemática que había, pero con comedia, te hacía, te hacía reír y me encanta. de la vida. De la vida.